Buenas a todos, traza camino. Vamos a hablar del banner actual de la 1.1, el segundo banner, que el protagonista es Luocha y viene con los personajes de Pela, Kinke y Yukon. Vamos a empezar hablando de los personajes de 4 estrellas. Pela actualmente, como personaje de 4 estrellas de elemento hielo, Nihilidad, es bastante buena. Su capacidad de bajar defensa y dispelear la hace bastante única. Loucha también dispelea, pero Pela hasta hace poco era creo que la única o quizá había otro personaje que podía, pero ella era la que limpiaba a los enemigos de efectos positivos, como por ejemplo estos soldados de Mara tan molestos que se revivían, pues ella era capaz de limpiarlo. O el soldado de Mara que se curaba, si tenía aliados al lado, le podía quitar esa cura. Entonces, si no tenés a Loucha, Pela cumple esta función. Además, sus capacidades de bajar defensa es rápida, generó buena energía. Es un buen PJ, ¿vale? A mí me ha gustado bastante. La tenía como un personaje malo y resultó que me resolvió un montón de problemas a lo largo de lo que venía siendo el avance en el juego y los pisos de lo que viene siendo el espejo. Kinke. Kinke, personaje cuántico, erudición. Yo hace poco he aprendido que es capaz de hacer un daño enorme. A su vez también tiene un poquito de RNG, puedes liarla un poco, pero su capacidad de hacer daño es bastante grande. No olvidemos que es un personaje de 4 estrellas. Tampoco penséis que va a ser un Asili en área o un Jin Yuan, porque va a ser complicado que alcance esos daños. Pero es capaz de hacer mucho daño y, bueno, pues también tiene un factor divertido, ¿no? Estar ahí jugando con que si la ficha te sale, que si no te sale, pues es entretenido. La recomiendo como PJ de erudición, por supuesto que sí. Si no tenéis Asili, es recomendable subir a Kinke. Y el último personaje de 4 estrellas que viene en este banner es Yukon. Es un personaje de armonía y de imaginario. Ya solo por el elemento imaginario ya se vuelve súper importante porque hay muy pocos personajes de imaginario. De hecho, en este banner han incluido dos. Hay tres en total. O sea, antes solo había uno. Si no sacáis a Luacha y no tenéis a Weld, pues Yukon sería la única opción así relativamente sencilla de sacar como personaje de imaginario. Es armonía, pero a su vez tampoco es que haga poco daño. O sea, comparado por ejemplo a Veroni, ella tiene un, digamos, un rol un poco más activo. Hace un poquito más de daño. Y se podría decir que es similar a lo que sería Tingyun, pero diluidito. En plan de, ella bufa la partida entera más que a un personaje solo. Es un buen PJ, tiene un ultimate que es un nuke a un objetivo. Está bastante bien. No diría nada malo de ello. Además, el diseño es fanífico. O sea, tiene un diseño brutal. Y luego el personaje de 5 estrellas que, bueno, que todos esperamos es Luacha. Y él pues tiene ciertas características que deberíais saber. Primero que nada, a estas alturas que estamos del juego. Si tenéis a Bailu, yo no sacaría a Luacha. Lo siento, porque las tiradas ahora mismo tienen un valor súper importante. Y estar lanzando tiradas en personajes que ya cumplimos, ya tenemos a alguien que nos cumple el rol, es un poquito loco, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con Luacha? Luacha es claramente mejor que Bailu. Tiene varias características que lo hacen mejor. Primero que nada, es capaz de hacer daño, cosa que Bailu es casi incapaz. Es capaz de limpiar, ¿vale? Tiene cura gratuita. Y además es capaz de limpiar a los enemigos. Es decir, es capaz de disipar efectos beneficiosos de los enemigos y negativos de los aliados. Y además tiene una curación pasiva muy bestia. Es capaz de curar muchísimo con poco que le ponga. Por eso muchísima gente se lo está buildeando a pegar, porque ya cura un montón. Como personaje healer, es magnífico. Probablemente ahora mismo sea el mejor healer, ¿vale? No haya otro mejor. Ni siquiera Natasha, que está bastante fuerte también. Yo creo que este va a ser mejor que ella. Y además es de elemento imaginario. Volvemos a lo mismo. El elemento imaginario es un elemento muy raro y os va a ayudar. Esta sería mi opinión del banner. Si os falta un healer, Luocha es un personaje bastante bueno para ello. Si no os falta, a pesar de que es mejor que Bailu, no tiréis por él. Esta sería mi opinión sobre el banner. Espero que os haya gustado. Si es así, like, comentario. Atentos a la pestaña de comunidad. Y como siempre os digo, muchas gracias por haber visto el video. Os quiero muchísimo y hasta la próxima. ¡Gracias!